Ciudad Deportiva Macarao, llamada así por nuestro presidente Nicolás Maduro, quien vino acá a inaugurar el Estadio Chino Canónico. Y se fue a los edificios de Macarao y allí comprometió un centro de entrenamiento deportivo para el alto rendimiento. Así que aquí estamos hoy inaugurando este centro deportivo, centro de entrenamiento deportivo para alto rendimiento. Aquí tenemos la disciplina de levantamiento de pesas, tenemos toda una pista de trote y tenemos el área de musculación para preparar a nuestros atletas y seguir obteniendo los triunfos que viene cosechando el atletismo en el Distrito Capital. Así que hoy estamos acá con una inversión de 44 millones de bolívares. Se ha construido en tiempo récord. Maduro lo dijo en junio y hoy es una realidad. El centro de entrenamiento deportivo de alto rendimiento para todas las parroquias aledañas, Macarao, Caricuao, La Vega, para que los atletas y las atletas se dirijan acá a hacer su entrenamiento. Así como este, muchos polideportivos. Y vamos a pedirle al alcalde que nos hable de todos los polideportivos que estamos realizando. Gracias, Jacqueline. Estamos aquí maravillados en el centro de alto rendimiento deportivo Macarao, inaugurándolo en tiempo récord. Y así como este centro de alto rendimiento, otros 21 polideportivos se están construyendo en la ciudad de Calaca. Acá tenemos polideportivos en Lomas de Urdaneta, polideportivos en Santa Rosa de la Avenida Libertador, tres polideportivos más en Catia, en San José, en Antímano, en El Valle, en Coche. Además de eso, otro centro de alto rendimiento para natación en el Parque Hugo Chávez. Nuestro estadio de fútbol para 55 mil espectadores, nuestro estadio de béisbol para 35 mil espectadores en el Parque Hugo Chávez. Esa es una de las razones. El interés, el empeño que ha puesto el gobierno revolucionario de Nicolás Maduro, el gobierno del Distrito Capital, la alcaldía de Caracas, en el deporte, sobre todo para nuestras jóvenes, para nuestros jóvenes. Eso ha dado los frutos, los resultados. No en balde, la ciudad de Caracas, el Distrito Capital, resultó triunfadora en todo deporte, en los recientes Juegos Nacionales Deportivos. Es decir, nunca antes en la historia de Venezuela, en la historia de Caracas, se había construido tal cantidad de instalaciones deportivas en tan poco tiempo para que nuestras jóvenes y nuestros jóvenes hagan deporte, para que nuestras jóvenes y nuestros jóvenes emprendan la vida sana, la vida digna en Revolución, Jacqueline. Bueno, aquí un pasillo de puros medallistas. Nos recibieron todos los que han cosechado medallas de oro en los Juegos Nacionales y en los Internacionales. También tenemos los que ya cosecharon medallas de oro en levantamiento de pesas, en atletismo, en Perú. Bueno, estamos pasando por la...